¿Cómo están amigos? Mi nombre es Super Coleccionista de Max Steel y más y bueno les vengo a traer otra parte de mi colección de Max Steel. Ah no gente, esta no es otra parte de mi colección de Max Steel gente, es que es la costumbre de tantos videos que he subido de Max Steel gente. Pues bueno, ya me acostumbré a subir videos de Max Steel, pero no, no es un video de otra parte de mi colección de Max Steel gente. Como dije en el video anterior, ya hay que dejarlo descansar y bueno, hoy les vengo a traer la segunda parte de mi colección de nerds. Y también estoy muy feliz gente, porque ya por fin, ya casi es diciembre, bueno ya estamos en diciembre, pero ya casi es 24 gente. Así que estoy muy emocionado, pero por mientras, ustedes disfruten este video y suscríbanse y denle like, con eso me apoyarían mucho gente. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar, ¿con cuál quieren empezar? Vamos a empezar con esta nerd que está bastante padre, vean la gente, aquí dice nerd, bastante padre, este logo es de un rayo. Del otro lado, igual aquí tiene el logo de un rayo, bastante padre ¿no gente? Y bueno, esto es como bastante similar a la que les mostré en mi video pasado, porque esto se le abre así y le pides a meter las balas. Pero bueno gente, vamos a disparar, no, vamos a recargar y vamos a apuntar al Santa Claus, ¿no? Y ahí está, ¿vieron cómo dispararon gente? Vamos, cortamos cartucho y recargamos y ahí está. Vamos a dispararle al Emanems que está ahí arriba en el árbol. Ahí está, ya salió volando la bala gente, pero bueno, vamos a gastarnos todas nuestras balas. Vamos a disparar hasta arriba, ahí está. Una vez más al Santa, ahí está. Una vez más y ahí está. A ver si me queda una última bala, no, ya no. Pero bueno gente, nos hemos quedado sin municiones. Y bueno gente, ahora vámonos con esta, que este es bastante padre. Este, ¿se acuerdan de los dardos que les mostré en el video pasado que eran de chuponcito y se pegaban? Pues estos se pegan a la ropa, miren, ahorita vamos a mostrarles porque vamos a disparar al Santa y, vean, así se pega. Fíjense, así se pega. ¿Vieron cómo se pegan? Así, se pegan a la ropa. ¿Vieron? Bastante padre, ¿no gente? Vamos a recargarla otra vez. Ah, ya no me dejó gente, ya se me encasquilló. Pero bueno, este es otro tipo de dardo, gente, que este dice NER. Pero esto fue bastante padre, ¿no gente? Aunque voy a ver si me deja dispararle una última vez y no, pasamos con la siguiente. Ahí está, me dejó recargarla y... Ahí está, ¿vieron cómo disparé gente? Pero bueno, ahora vámonos con esta de discos, gente, que está bastante padre. Vean esta de las jalas de aquí, ya tiene recargado. Le apretas este botoncito, le dejalas esta palanquita así. Y esta, esta duele bastante gente, esta es una de mis favoritas, pero me han disparado con esta y me duele mucho, ¿eh? No les recomiendo dispararla en ojos o en... Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Y bueno, aquí dice NER, bastante padre, ¿no gente? Pero bueno, vamos a disparar, vamos a dispararle al Santa ahí. ¿Vieron cómo disparé gente? Vamos a volverla a recargar. Agarramos esto, hacemos así. Recargamos y volvemos a disparar. ¿Vieron cómo disparé gente? Bastante padre, ¿no? Y bueno gente, ahora vámonos con una de mis primeritas NER de mis hermanos, porque esta me la ayudan mis hermanos, ¿eh? Muchas gracias hermanos. Esta es como un lanzagranada, gente. Vean aquí dice NER, bastante padre, ¿no gente? Del otro lado también dice NER. Esta tiene dos botones aquí. Este con este disparo, con el de aquí y este es como un lanzagranadas. Miren, la avienta así la va a la gente. Una vez más, así recargamos y así la avienta. Vamos a gastarnos la última munición. Y a ver, una, dos, tres. Bastante padre, ¿no gente? Y bueno, vamos con la última. Sí gente, yo sé, lástima. Pero vean la gente, aquí dice NER. Esta fue igual una de mis primeritas NER, bueno de mis hermanos. Y NER, esta también me la heredaron. Esta es igual de bolsillo como las que mostré en mi video pasado. Pero bueno, esta nada más tiene una sola bala, como todas las que he mostrado. A ver, recargamos y alemanemos. Dice tus últimas palabras, ¿eh? Bueno, no dijo nada, vamos a matarlo. Muerto, ya se murió. Vamos a dispararle una última vez. Pero ahora a Santa Claus. Al de acá porque este no ha sufrido nada. Últimas palabras, Santa Claus. No, bueno. Muerto, ahí está, ya se murió. Pero bueno gente, espero que les haya gustado el video. Que se les haya olvidado sus problemas por este ratito que grabé mi video. Mi nombre es Super Galicista de Max Steel. Y más, suscríbanse y denle like. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, se cuidan.